Yo vengo con dos sombreros puestos, pero dos sombreros que ahora están muy de moda. El sombrero empresarial o industrial y el sombrero académico. Lo digo porque, aparte de venir en representación de mi propia empresa, que es Barcelona Imaging Group, de la que soy presidente, vengo también en calidad de investigador senior de IDBAPS, que, como sabéis, es el centro de investigación asociado al Hospital Clínic de Barcelona, donde lidero el programa de neuroimagen molecular con el grupo de neuroinmunología que dirige el doctor Pablo Villoslada.